¡Gracias! Tú te vas amor, yo me quedo solo Tal vez fue el destino, quiso separarnos Hoy estoy sangrando, se acabó el tiempo Así es el destino, solo sufrimiento Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Los Luris! Tú te vas amor, yo me quedo solo Tal vez fue el destino, quiso separarnos Hoy estoy sangrando, se acabó el tiempo Así es el destino, solo sufrimiento Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos 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 Ay, Anita, amor, cuando nos veremos